Yo dije, así es, en Morena, en PT, en PES, yo voy a trabajar por igual por el proyecto de López Obrador. Entonces, ya una vez que llegamos al Congreso, como que ya se deslinearon los lineamientos, ya no eran los mismos. Ya no eran los mismos, ya eran votos en contra, eran votos que no iban apegados al proyecto de López Obrador. Yo no estoy contenta con Jonte Espiña porque él agarra una ruta, yo agarro otra. Mis ideales, la cuarta transformación, el proyecto de López Obrador, este señor llega ahí, trae otros ideales totalmente diferentes y estaba en totalmente desacuerdo. Y a mí no me convenía tanto estar recibiendo a él ni estarnos juzgando en sesiones durante los tres años. Por eso decidí regresarme, no cambiarme, regresarme a mi partido Morena. Gracias. 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 Gracias.